La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 5 de octubre de 2018 viernes de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario de la feria salterio 2 laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya el señor es bueno bendecid su nombre antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos el señor es bueno bendecid su nombre porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos el señor es bueno bendecid su nombre venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía el señor es bueno bendecid su nombre ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras el señor es bueno bendecid su nombre durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso el señor es bueno bendecid su nombre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es bueno bendecid su nombre himno te doy gracias señor tanto estabas enojado conmigo tú eres un dios de amor y ahora soy tu amigo te busco a cada instante y te persigo eres tú mi consuelo tú eres el dios que salva y da la vida eres todo el anhelo de esta alma que va herida ansiándote sin taza ni medida en mi tierra desierta tú de la salvación eres la fuente eres el agua cierta que se vuelve torrente y el corazón arrasa dulcemente quiero escuchar tu canto que tu palabra abrace mi basura con alegría y llanto que mi vida futura espejo sea sin fin de tu hermosura amén un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor antífona del salmo 50 misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el medio brillará tu rectitud mira quien la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mi toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renueva me por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece a sion reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor en tu juicio señor acuérdate de la misericordia antífona del cántico juicio de dios señor he oído tu fama me ha impresionado tu obra en medio de los años realízala en medio de los años manifiestala en el terremoto acuérdate de la misericordia el señor viene de temán el santo del monte farán su resplandor eclipsa el cielo la tierra se llena de su alabanza su brillo es como el día su mano destella velando su poder sales a salvar a tu pueblo a salvar a tu ungido pisas el mar con tus caballos revolviendo las aguas del océano lo escuché y temblaron mis entrañas al oírlo se estremecieron mis labios me entró un escalofrío por los huesos vacilaban mis piernas al andar tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo yo exultaré con el señor me gloriaré en dios mi salvador el señor soberano es mi fuerza él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en tu juicio señor acuérdate de la misericordia glorifica al señor jerusalén antífona del salmo 147 glorifica al señor jerusalén alaba tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras deshacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obro así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén glorifica al señor jerusalén lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los efesios capítulo 2 ahora estáis en cristo jesús ahora por la sangre de cristo estáis cerca los que antes estabais lejos él es nuestra paz él ha hecho de los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa derribando con su cuerpo el muro que lo separaba el odio él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo reconcilió con dios a los dos pueblos uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz dando muerte en él al odio responsorio breve invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí desde el cielo me enviará la salvación el dios que hace tanto por mí gloria al padre y al hijo y al espíritu santo invoco al dios altísimo al dios que hace tanto por mí por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto antífona del cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concebernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto preces adoremos a cristo que se ofreció a dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe en tu voluntad señor encontramos nuestra paz tú que nos has dado la luz del nuevo día concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva en tu voluntad señor encontramos nuestra paz tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas en tu voluntad señor encontramos nuestra paz tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna haz que obedeciendo siempre tus mandatos permanezcamos fieles a esa alianza en tu voluntad señor encontramos nuestra paz tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios en tu voluntad señor encontramos nuestra paz presentémosle a dios nuestro padre nuestras intenciones en tu voluntad señor encontramos nuestra paz ya que dios nos ha adoptado como hijos oremos al padre como nos enseñó jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios todopoderoso te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina así también la podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén hola mis hermanos radio escuchas de hora con el corazón radio les he querido venir a traer una bendición desde el cielo mi nombre es padre mauricio loaiza misionero mariano desde león nicaragua dice jeremías 29 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre sus vidas y sus familias y los acompañe siempre amén y sus familias y sus familias